La mayoría llegan sognolientos con alteraciones en su sistema respiratorio, cardio-respiratorio, salvo sus excepciones si hemos tenido pacientes que han llegado muy comprometidos con depresión respiratoria que han tenido que intubarse para poder mantener y asegurar la vía aérea y pues lógicamente todo el plan que nosotros realizamos para poder estabilizarlos y llevarlos a un mejor nivel de vida. Si es escopolamina, la escopolamina deprime. El paciente va a estar deprimido, desorientado, va a estar sognoliento, va a tener alguna necesidad o dificultad respiratoria, de pronto puede tener algún tipo de alteración en el ritmo cardíaco y esto hace que él se sienta angustioso, desesperado y lo que se recomienda a los familiares de estos pacientes es no darle a beber agua, no darle caramelos porque se que con el caramelo reviven, más bien mantenerlos tranquilos, sentados o acostados, cuidando la vía aérea, es decir, que no sea tragante, que no vomite y llevarlo lo más pronto posible a un centro de salud. No necesariamente ir a un hospital, porque a lo mejor puede ser muy poca la cantidad y simplemente tiene que ir a un centro de salud. Si es escopolamina, si es droga, existen hoy en día todos los centros de salud, están en la capacidad de poder recibir este tipo de pacientes y darle los tratamientos iniciales para poder mejorar la calidad de vida de ellos. Tenemos también en la actualidad que vienen sustancias mezcladas con las denominadas benzodiazepinas, que es una sustancia que la ponen en la bebida con el efecto de producir violaciones o robo. Estas sustancias actúan en la persona produciendo sueños o un estado somnolensio en el cual la persona que ya va a cometer el delito lo hace bajo estas sustancias. Depende también mucho que ver con la sustancia en sí, por ejemplo, una benzodiazepina o una escopolamina, que ellos comienzan a sentirse mareados, se comienzan a sentir que están como, van perdiendo su estabilidad y en el caso de las benzodiazepinas, que producen sueños. Estas producen generalmente sueños.